¡Que viva la vida! ¡Que sigan las fiestas! ¡Vamos! Hoy tuvimos un programa muy especial dedicado a todos los amigos del norte, Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó, todas las zonas afectadas por la lluvia. Un cariñoso saludo para todos ellos. Y hoy nos visitó la psicóloga Silvia Donoso, especialista en terapia natural, que nos vino a hablar de la adaptación en esta época del año que es tan complicada. ¿Qué más tuvimos? Y porque no nos podemos olvidar de los animalitos, y sobre todo en estas situaciones de emergencia, con nosotros el chayán canino que ustedes quieren, Efraín Vázquez, nuestro veterinario. Y también hoy día tuvimos una receta espectacular que es de líder. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Por favor, señorita, sí. Sí, señorita, sí. En pantalla, si están a hablarles. Reineta con salsa de almejas, un kilo de reineta, 115 gramos de mantequilla, un kilo de almejas frescas, una botella de vino blanco, un paquete de cilantro y dos tomates. Aparte, necesitamos para estos sabores del mar, dos cebollines, un zapallo italiano, un kilo de papa, una bandeja de fina hierba, sal y pimienta. ¿No es así, Natalí? Así es, y terminamos esto diciendo fuerza Chile, querido. Un aplauso de buena energía para el norte, para el sur de nuestro país. Y recuerde, cada día para tener las mejores energías puede haber sabores por Zona Latina, ¿cierto? ¿Dónde estamos? En Zona Latina. ¡Rotina! ¡Nos enossa! ¡Gracias! Un paso adelante, un paso atrás, sin turitas y es como va, y vamos allá.